Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Buenos días chicos y chicas jóvenes estudiantes de todo el Perú. ¿Cómo están? Me alegro, yo también estoy súper bien. Soy Estefania Urúe y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa creada por el Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de media. Aquí compartiremos un tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Espero que ahí estén todos con sus cuadernos de Aprendo en Casa listos, ¿no? Para tomar nota porque ya comenzaremos con las lecciones del día. En este espacio presentaremos a varios personajes a través de sus charlas TED. ¿Las recuerdan? En estas conferencias veremos personajes con vivencias de todo tipo, quienes nos irán contando sus testimonios de vida y analizaremos sus historias para sacarle todo el jugo a las lecciones que nos comparten. Hoy presentaremos la charla de Inés Belchor. Veremos en este video su historia, que esperamos los motive y aprendamos un poco más cómo ser resilientes frente a las adversidades que se nos puedan presentar en la vida. ¿Están listos para conocer su historia? ¡Ay! ¡Ya lo creo! ¡Claro que sí! Pero antes de empezar, por favor recuerden siempre nuestras recomendaciones. Vamos a recordarlas juntos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Como dijimos, hoy veremos un video en el que Inés Belchor nos cuenta su testimonio. ¿Reconocen su nombre? Pues claro, cómo no, nuestra gran Inés Belchor. Ella es maratonista y una de las atletas más importantes de nuestro país. Llevó en alto el nombre del Perú varias veces al representarnos en campeonatos internacionales de fondismo. Grande Inés. Inés nació en Huancabelica y se mudó desde muy chiquita a Huancayo. Allí empezó el duro camino que la llevó a convertirse en una de las atletas más emblemáticas de nuestra historia. Inés ha representado al Perú en maratones alrededor del mundo y ha ganado una cantidad asombrosa de medallas. Claramente estamos hablando de una campeona. Y en su charla TED, Inés nos va a contar sobre uno de los retos más grandes que se puso en su camino. Una lesión que la forzaría a dejar de competir. Tengamos listos por favor nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestros lápices bien tajados, nuestros lapiceros. Y anotemos las ideas más importantes que nos llamen más la atención de la charla de Inés Melchor. ¡Vamos a verla! Uno de mis sueños más grandes es ganar una medalla olímpica. A finales de julio del 2016 estaba en Corea, llevaba más de dos meses allá, había cruzado el mundo, dejando a mi familia, mis estudios y paralizado completamente cualquier proyecto. Dejé todo para terminar mi entrenamiento y entrar en concentración de lo que pensé hasta ese momento iba a ser la carrera más importante de mi vida. La Maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016. Estaba allá para terminar mi entrenamiento, que había empezado hace cuatro años atrás. Cuatro años de entrenamiento arduo. Pensaba y vivía, comía pensando en Río. Sentía que tenía las posibilidades de hacer un buen papel. Había mejorado mis marcas, entrenaba fuerte. Y sentía que tenía posibilidades. Además, tenía 30 años y pensaba que Río iba a ser una de mis últimas competencias olímpicas. Y quería cerrar el siglo olímpico con broche de oro. Pero pasó algo que no me esperaba. Faltando 20 días para la competencia, me lesioné. Me lesioné a dos semanas de una de las carreras más importantes de mi vida. Me sentí destrozada. Sentía que el mundo se me venía abajo. Era como una pesadilla. Me negué a aceptarlo. Me sentía destrozada. Y me hice todas las terapias de efecto rápido que existía. Me hice acupuntura, magneto, láser. Lo único que quería era recuperarme lo más pronto posible. No podía aceptar que me había lesionado faltando tan poco tiempo. Me negué tanto a aceptar la situación que así y todo decidí participar. Era uno de mis sueños más grandes y no podía rendirme así de fácil. Tal vez no iba a ser una de mis mejores actuaciones deportivas, pero quería intentar. En un momento pensé que mi cuerpo iba a resistir. Que a la hora de la competencia la adrenalina iba a hacer que no sintiera el dolor. Me puse un montón de excusas en la cabeza para participar. Hasta que llegó el día en que tenía que aceptar la realidad. Estaba lesionada y no podía continuar corriendo. En el kilómetro 15 me volvieron el dolor intenso. En el kilómetro 25 el dolor era que no se podía controlar. Y decidí retirarme o abandonar la competencia. El dolor físico era intenso. Pero aún más era el dolor emocional. Veía como mis sueños se iban cayendo poco a poco. El trabajo arduo que había empezado hace cuatro años quedaba en la nada. Y veía como mis sueños se iban alejando. Uf, una historia muy fuerte. Imagínense pues, prepararse durante años para alcanzar una meta y que estando tan cerca a cumplirla pase un imprevisto como la lesión de Inés. Al principio Inés vivió la lesión como una negación, no queriendo admitir lo que estaba pasando. Inés nos cuenta cómo insistió en competir y el durísimo proceso de derrota que significó abandonar la carrera. Por cierto, recordemos que la negación es parte del proceso cuando sufrimos un golpe muy duro. Una pérdida para luego seguir el proceso hasta lograr la aceptación de lo que está pasando. Obviamente estos momentos duros en su vida traen consigo varias lecciones, ¿verdad? Después del corte seguiremos con la charla de Inés para ver cómo reaccionó después de tener que abandonar la competencia en las Olimpiadas de Río. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y a punto de seguir con la charla de Inés Melchor. Ella ya nos contó acerca de cómo su vida fue dedicada a entrenar como fondista y que su máxima aspiración se había vuelto a competir en las Olimpiadas de Río. Sin embargo, dos semanas antes, ella sufrió una lesión que afectó por completo su capacidad de competir. Durante la maratón, después de varios kilómetros soportando el dolor de la lesión, Inés no pudo continuar y quedó destrozada anímicamente tras no poder cumplir su sueño. Sigamos oyendo su historia para saber qué pasó después de esta derrota emocional. Estaba frustrada, entré en un estado emocional de shock y pensé que lo mejor sería dejar el deporte y ejercer la abogacía, que era otra cosa que había estudiado. Dejé el deporte por dos meses, no quería saber nada y después, con el tiempo, uno va pensando y analizando con la cabeza más fría. No fue fácil levantarme de esto, pero tenía mis sueños y quería lucharlos por ellos. Así que después de los dos meses volví a entrenar con mis objetivos y mis metas claras y con miras para los Juegos Panamericanos que se va a realizar en nuestro país el 2009, el 2019 mejor dicho. Y también con miras para las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Quería seguir intentándolo, o voy a seguir intentándolo. En la vida hay momentos difíciles, momentos donde uno siente miedo y eso puede pasar a cualquiera, hasta la persona más fuerte lo pasa. Nadie es ajeno ante esto. La clave es saber levantarse y luchar por nuestros sueños. Por a veces me digo, vamos Inés, tú eres perseverante. Y sí, sí soy perseverante con mis objetivos y sueños. No sé si siempre he sido perseverante y esto me ha permitido conseguir mis objetivos, mis metas como deportista. O al contrario, ha sido el deporte quien ha ido formando poco a poco el valor de la perseverancia en mí. Yo pienso que ha sido este último. Es decir, que el deporte me ha ido fortaleciendo y enseñando el valor de la perseverancia. Y no solo me lo ha enseñado con lo que les acabo de contar, con lo que me pasó en Río, sino que me ha ido enseñando durante todo el trayecto de mi vida deportiva, desde que me inicié a los 12 años. Cuando comencé a practicar el atletismo, no estaba convencida si iba a ser buena deportista o no. Comencé porque mi padre me impulsó. Desde el inicio se presentaron las dificultades. Para poder entrenar, uno tiene que tener las zapatillas adecuadas. Y mis padres no tenían los recursos suficientes para comprar. Esa fue una de las primeras lecciones que el deporte me enseñó. No rendirte ante ningún obstáculo. Mis tíos se juntaron, dieron colaboración y me compraron las zapatillas que necesitaba. Seguí entrenando, competí en mi primera competencia de 5 kilómetros, quedé primera. Y empecé a soñar en competencias más grandes. Quería correr fuera de Huancayo. Y entendí la importancia o lo importante que es ponerse metas. Clasifiqué al Nacional Infantil que se realizaba en Trujillo en 99. En 2000 clasifiqué al Campeonato Sudamericano de Menores. Muy contenta por haber clasificado y a la vez con bastante miedo. Porque iba a ser la primera vez que viajaba fuera del país. La primera vez que me alejaba de mi familia por más de una semana. Sabía que la competencia iba a ser fuerte porque eran chicas mayores que yo. Tenía 14 años y ellas tenían 17. En el 2001 clasifiqué al Sudamericano y Panamericano Juvenil que se realizaba en Argentina. También temerosa. Y vi que el deporte me seguía enseñando nuevas lecciones. Que para conseguir algo tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y así en diferentes competencias, en diferentes etapas de mi vida como deportista. El deporte me fue enseñando lecciones importantes para mi vida. Como no detenerme ante ningún obstáculo, enfrentar mis miedos, ordenar mis prioridades. Muy importante anotar esto último, ¿verdad? En realidad, Inés comenzó contando sobre una de sus desilusiones más grandes en la vida. Cuando una lesión le impidió terminar la carrera de las Olimpiadas para la que se había preparado por tantos años. Pero luego del impacto terrible de la desilusión, Inés vuelve con una cabeza más fría. Y recuerda las lecciones que le han enseñado una vida dedicada al deporte y la disciplina. Se los repetimos. No detenerse ante ningún obstáculo. Enfrentar tus miedos. Ordenar tus prioridades. Quedémonos con esos conceptos claves. Mientras pasamos a oír lo que tiene que decir nuestro invitado especial del día de hoy. ¡Veámoslo! A mí me movió mucho cuando Inés cuenta ese episodio sobre Río. Porque cuando nos ocurren cosas difíciles, nosotros le atribuimos un significado. Tú puedes preguntarte seguramente las cosas difíciles. Ponte a pensar qué cosa difícil te ha ocurrido en tu vida y cómo se lo contarías a otra persona. Ese significado es lo que todos le atribuimos a los eventos de nuestra vida. Y normalmente yo lo comparo con la historia, ¿no? La historia que tú te cuentas. Tú te cuentas una historia sobre las cosas que han pasado en tu vida. Si yo tuviese que, por ejemplo, compartir algo mío, algo personal, en algún momento cuando yo era adolescente, cuando yo tenía entre 12 y 13 años, mis padres decidieron separarse. Y yo le atribuía eso. Yo le di a eso un significado, ¿no? Ahora, la decisión que tú tienes es que tú puedes atribuirle distintos tipos de significado a lo que te ocurre y a los momentos difíciles en nuestra vida. Hay muchas ocasiones en donde le atribuimos significados negativos, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber visto este evento en mi vida que fue que mis padres decidieron ya no estar juntos. Y podría haber dicho, eso fue lo peor que me ocurrió en la vida. Eso fue el peor suceso, lo que más me llevó abajo. Porque sí me influyó, sí la pasé mal, ¿no? Pero creo que con el tiempo me di cuenta que tenía una oportunidad que Inés también pone sobre la mesa en el video. Que es cómo yo puedo preguntarme qué significa esto para mí o qué es lo que yo voy a decidir que signifique para mí, ¿no? Y yo lo que decidí que significara para mí en el tiempo el hecho doloroso, difícil de que, por ejemplo, mis padres decidieran dejar de estar juntos. Yo decidí en algún momento que esa iba a ser una de las oportunidades de mayor aprendizaje de mi vida. ¿Por qué? Porque hoy día yo tengo una familia y dije, voy a aprender de lo que ocurrió en lugar de solamente decir que fue algo negativo en mi vida. Porque pudo haber sido lo peor que me haya pasado. Y dije, voy a aprender, voy a hablar con ellos, voy a transformarlo en una oportunidad de aprendizaje. Voy a hacer que la historia que yo mismo me construyo sobre lo que me ocurrió, sobre el momento difícil, tenga propósito. Que no haya pasado en vano. Y que hoy día me permita, en mi caso personal, poder todos los días tratar de cuidar mucho a mi familia, cuidar a mi esposa, cuidarnos mutuamente. Entonces, yo creo que eso puede ser algo importante que les invito a hacer. Que se pregunten por ese hecho complicado que les ocurrió y qué es lo que ustedes quieren que signifique de aquí en adelante en su vida. Una perspectiva interesante y profesional, ¿verdad? No olviden anotar las ideas principales que nos comparte, por favor, nuestro invitado. Lecciones que estamos aprendiendo de la charla de Inés Melchor. Seguro, al igual que ella, muchos nos hemos sentido derrotados también alguna vez. Quizá la desilusión sea parte inevitable de la vida. Pero lo importante, chicos, no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos. Ya volvemos con el resto de la charla TED de Inés Melchor para enterarnos cómo ella enfrentó tremendo reto. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que, si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y, si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos de vuelta, estudiantes de todo el Perú. ¿Ya estamos todos listos para seguir oyendo la charla TED de Inés Melchor? Muy bien. Recapitulemos entonces en qué se quedó su historia. Primero Inés nos contó acerca del momento terrible que pasó cuando, después de prepararse por años para las Olimpiadas de Río, tuvo una trágica lesión a solo dos semanas de la competencia. Con los ánimos por el suelo, Inés empieza a utilizar las lecciones aprendidas durante toda una vida dedicada al deporte. Nos reitera la importancia de trazarse metas, de no darse por vencida y enfrentarse a los miedos. La vida de atleta de Inés ha estado llena de obstáculos. Ahora que se ha enfrentado a la más grande desilusión de su vida profesional, ¿cómo va a enfrentarlo? Sigamos atentos y atentas a lo que Inés nos va a contar. En estos 16 años de deportista, he ido mejorando. En 2012 participé en los Juegos Olímpicos de Londres, quedé en el puesto 25 con un nuevo récord sudamericano. En 2013 fui campeona bolivariana, en 2014 campeona de los Juegos Sudesur y octava en la Maratón de Berlín, con un nuevo récord sudamericano. En 2015 gané la Maratón de Santiago de Chile. En 2016 quedé segunda en la Maratón Internacional de Corea. Y en 2017, después de dejar dos meses y volver a entrenar, quedé primera en la Maratón de Santiago de Chile. Yo creo que todo trabajo tiene su recompensa. Yo me siento muy afortunada y agradecida de seguir mejorando poco a poco mi nivel deportivo. La vida de un deportista no es nada sencilla. Lo más complicado es los entrenamientos y es lo fundamental para mantener el nivel deportivo. Como deportista, entreno siete veces a la semana. De lunes a viernes tenemos dos sesiones. En las mañanas de siete a diez, tres horas. Y en la tarde de tres a cinco, dos horas. Los sábados y domingos son una sola sesión, de siete a diez de la mañana. Y no solo es entrenar, también lo fundamental es el descanso. Respetamos nuestra siesta de dos a tres horas de forma diaria después de cada entrenamiento. Para poder recuperarnos para el día siguiente y realizar un buen entrenamiento. Y esto también va acompañado de la mano con la alimentación. Como deportistas manejamos un peso adecuado, tanto en el entrenamiento como en la competencia. No podemos consumir mayor cantidad de proteínas, carbohidratos que vamos a desgastar. Y todo es supervisado bajo una nutricionista. Aparte de ello, hoy en día que está muy común son las sustancias prohibidas que un deportista de alto nivel no puede consumir. También tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos o consumimos. Y estas lo podemos encontrar o normalmente se encuentran en medicamentos, cremas. En la misma alimentación están presentes. Es decir, cuando el día que nosotros o un deportista se enferma, lo primero que hacemos es contactarnos con nuestro médico y consultarlo qué es lo que podemos consumir. Con esto les quiero explicar que la rutina de un deportista es bastante ordenada. Como verán, no tenemos mucho tiempo para realizar otras actividades. Nos concentramos más en el entrenamiento y el descanso para poder rendir bien nuestros entrenamientos al día siguiente. En resumen, es otra lección importante que el deporte me ha enseñado. El valor del orden y la disciplina. Así como les iba explicando la rutina de un deportista sacrificado, hay aspectos que aún la hacen más complicados. Por ejemplo, los campamentos de entrenamientos que tenemos fuera del país por meses, que tenemos que dejar a la familia, nuestros estudios, nuestros proyectos. Y tenemos que enfrentarnos a la soledad. Sabemos que al llegar allá no conocemos a nadie. Por lo menos vamos a padecer un mes en hacer nuevos amigos. La primera vez que gané una beca para poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de España fue bastante duro para mí. Porque primero me afectó el cambio de horario, el cambio de rutina, el entrenamiento. Y lo más difícil fue dejar a mi familia. Y en ahí aprendí que uno tiene que superar todo esto para dedicarse a entrenar con disciplina. Yo estudié Derecho. Tenía que dividir mis horarios entre el estudio, el entrenamiento y los trabajos universitarios. En la universidad no he tenido amigos, tampoco he llegado a conocer el total de mis compañeros. No es porque yo lo he querido así, sino porque mi tiempo era bastante limitado a realizar otras actividades. Muchos de ellos tal vez habrán pensado que yo era sobrada o antipática. Así como he sacrificado esto, también he sacrificado otras cosas muy importantes. No he podido estar el día que falleció mi tío, que fue el que me regaló la primera zapatía. Tampoco he podido estar en los 50 años de mi papá. Son recuerdos que uno siempre tiene presente. Así como en la vida familiar, también me pasa con los amigos. Y no tengo una vida social. No puedo ir a reuniones, eventos, cumpleaños, porque muchas veces estoy de viaje. O muchas veces estoy entrenando para una competencia. Y esto hace desde ya que uno empiece a alejarse de los amigos o ellos empiecen a alejarse de ti. Y así también he sacrificado mi vida profesional. En 2010 acabé la universidad. Ese año me tocaba hacer las prácticas universitarias. Dejé en 2010 el atletismo para terminar la universidad. Y al final de año me puse a pensar y sabía que no podía hacer varias cosas bien a la vez. Y tenía que escoger uno de ellos y tenía que hacerlo bien. Así que decidí volver a entrenar y dejar el derecho hasta el momento. Porque actualmente me dedico el 100% de mi tiempo a entrenar. El deporte me ha enseñado a poder tomar decisiones importantes y a ordenar mis prioridades y tener mis objetivos claros. No me malinterpreten lo que estoy diciendo. No me estoy quejando de la vida deportiva o mi rutina deportiva que llevo. Es más, yo siento que el deporte le da sentido a mi vida y me ha dado muchas cosas buenas. Por ejemplo, de poder practicar mi pasión que es el atletismo. Y con el dinero que gano en las competencias internacionales me dedico a vivir y entrenar. Y no necesito buscar otro trabajo. Es bien difícil establecer nuestras prioridades si en el camino debemos sacrificar actividades que nos gustan hacer. Quizá tengamos que estudiar para un examen y no nos deje tiempo para ir a una fiesta. O quizá debamos sacrificar horas de descanso para ayudar en casa. Lo importante es trazarnos metas y establecer qué es lo más importante para nosotros. Además, acabamos de ver que la disciplina no es cuestión de decirlo un día y ya. No, debemos mantener una actitud constante si queremos lograr nuestros sueños. Porque estos no se construyen así de golpe. No, sino poco a poco, paso a paso, cada día cuenta. Vamos a seguir con la parte final de la charla de Inés Melchor. Además de los comentarios de nuestro invitado especialista. Así que, vamos a verlo. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla. Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire. Juntos somos más fuertes. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hola otra vez. Y bienvenidos y bienvenidas a la última parte del programa. Vamos a ver cómo termina la charla de la maratonista olímpica Inés Melchor. Desde el comienzo de este programa, hemos ido viendo cómo Inés se ha enfrentado a reto tras reto a lo largo de su carrera. Desde no poder comprarse zapatillas de atletismo, hasta los muchos sacrificios que tuvo que hacer para ser la mejor en lo que hace. Inés nos cuenta sobre cómo toda una vida de disciplina y sacrificios la fue preparando para el más grande reto que tuvo. Enfrentarse a una lesión y una derrota. Que en realidad terminó dando fruto porque de ahí ella sacó muchas lecciones, sacó fuerza, venció sus miedos y puso a andar las enseñanzas de disciplina, amor por lo que hacía, perseverancia y gratitud. Una de las cosas más grandes que me ha dado el deporte es correr por mi país, representar a mi país. Cuando cruzo la... Gracias. Cuando cruzo la meta con la blanquirroja en el pecho, es un sentimiento difícil de describir. Me siento muy contenta y orgullosa de poder representar a mi país. Y cuando traigo triunfos aún más, yo creo que esto es lo que tanta falta nos hace a los peruanos. También me gusta pensar que ayudo a fortalecer el sentimiento de orgullo peruano. Esto se ha podido ver en esta última clasificación a las olimpiadas. Todos hemos estado alegres con los resultados. Nos hemos unido a pesar de las diferencias, peleas. Y después de tiempo he visto un Perú unido. Eso ver es algo maravilloso. También me gusta pensar que ayudo a fortalecer mensajes. A inicios de este año, corrí la Maratón de Santiago. Estábamos en medio de las inundaciones por el Niño Costero. Y al cruzar la meta llevaba un mensaje que decía una sola fuerza. Creo que contribuí con un granito de arena a difundir este mensaje de unidad entre los peruanos. Como acabamos de ver con nuestra clasificación a tu fútbol, podemos disfrutar nuestros logros deportivos. Para mí, el deporte es una fuente de felicidad y esperanza. Por el cual las federaciones deportivas y las asociaciones deberían impulsar el apoyo a los deportistas que recién se están iniciando. Muchas veces las federaciones empiezan a apoyar cuando ya consigues un triunfo. Pero para conseguir un triunfo hay un proceso. Y muchos talentos en este proceso se retiran. Tal vez por falta de orientación, apoyo. Y no llegamos a captar a nuestros talentos que más adelante nos pueden representar a nuestro país. Perú tiene distintas climas. Podemos encontrar talento para diferentes deportes en diferentes departamentos. Yo creo que es muy importante educar a nuestros futuros deportistas. Y en general pienso que es importante educar a los jóvenes en deporte. No para que sean campeones mundiales o olímpicos. Si no hablo de utilizar el deporte como una herramienta para educar en valores. Los valores de enfrentar los miedos, de nunca rendirse ante cualquier adversidad. Trabajar fuerte. Y una vez que consigan sus metas, sentir la satisfacción. Como les he contado en esta charla, yo lo debo todo al deporte. He aprendido y adquirido muchas cosas con el deporte. El deporte me ha enseñado importantes lecciones en esta vida. Y yo creo que una de ellas y la más importante es el valor de la perseverancia. Porque no solo se utiliza en un deportista, sino se puede utilizar en la vida. Esa perseverancia que te permite mantenerte firme, aun cuando la situación se pone complicada. Esa perseverancia que te enseña a ser coherente y disciplinado. Perseverancia que te sostiene cuando hay que hacer algunos sacrificios. Me siento orgullosa y agradecida de ser una maratonista. Porque creo que la vida, así como la maratón, es una prueba de fondo. Es una prueba de resistencia. Soy consciente que de aquí a unos años voy a dejar de competir en carreras de alto nivel. Para empezar nuevos proyectos. Tal vez habrá una ONG para apoyar a los futuros deportistas desde su inicio. Y de esta manera servir a mi país. El futuro es incierto. No sé lo que pueda hacer más adelante. Pero sí de algo estoy segura. Que cualquier cosa que haga, lo voy a hacer como el deporte me ha enseñado. De la mejor manera y actuando con ética y con perseverancia. Muchas gracias. Muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Es que Inés es una luchadora. Ella habla de perseverancia y de resiliencia al final de su charla. Ahora, veamos cómo nuestro invitado sigue desarrollando ideas sobre la última parte de la charla TED de Inés Melchor. Vamos a verlo. Algo que me llamó la atención en esta parte cuando aparece este balance entre el sacrificio y la gratitud. Creo que me llevaba a pensar en que ambos son importantes. Y me lleva a pensar a una parte de mi vida. Yo trabajo a favor de la educación. Como muchos peruanos, peruanas, personas en este país y alrededor del mundo que tratan de brindar y ayudar a que ustedes tengan una mejor educación. Pero hay una circunstancia particular de mi familia que era que parte de mi familia logró emigrar a un país donde hay muchas más oportunidades económicas y de trabajo y de educación. Y yo podría haber emigrado también a Canadá en particular. Y lo que Inés compartía se conectó un poco con mi experiencia también de vida. Porque habían personas que decían, oye, pero ¿por qué quieres quedarte a trabajar cuando tienes una oportunidad de ir a otro país? A de repente ganar más dinero, a de repente tener mayor seguridad de salud, etc. o para tu familia. Y creo que es válido de alguna manera tener esa idea en mente, contemplar esa idea. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me terminó moviendo es tener un propósito fuerte. Y creo que Inés también lo tiene. Cuando tú tienes un propósito, tú tienes una respuesta clara a la pregunta de ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué yo nací? Una vez escuché a un estudiante de colegio decir, los dos días más importantes de mi vida son cuando nací y luego cuando supe para qué nací. Y eso me dejó pensando porque alrededor de los 22 años más o menos, creo que yo pude responder esa segunda pregunta. ¿Por qué yo nací? ¿Para qué? ¿Cuál era mi contribución? Y mi contribución tenía que ver con estar al servicio de mi país. Entonces, eso que podría haber sido visto como un sacrificio, creo que yo lo vi como algo que simplemente solté. Un camino de vida que decidí no recorrer. Y decidí recorrer el camino que implicaba pensar en otras personas, pensar en el bien común y tratar de dirigir todo lo que soy como persónico profesional hacia eso. No me arrepiento, estoy agradecido por haber tomado ese camino de vida y creo que si ustedes se pueden preguntar cuál es su propósito y cada uno descubrir esa respuesta, creo que puede ser increíblemente poderoso para todos ustedes. Porque cuando tú tienes un propósito, cuando tú sabes que el tiempo que tú estás poniendo con tu familia, con tu trabajo, con lo que hagas, con tu estudio, con lo que vas aprendiendo, importa para alguien, importa para algo, para una causa más grande, para el bien común de tu país, de tu planeta, de la sociedad. Casi, casi como que no necesariamente tendrías que hablar de disciplina ni esfuerzo porque vas a querer poner el esfuerzo. Si tienes un propósito en donde es algo que tú puedes aportar, en donde tú puedes sumar, vas a querer esforzarte, ser disciplinada como Inés. Probablemente no hay nadie que tenga que decirle a ella que más que tiene que ser disciplinada. Como tiene un propósito, como tiene metas claras, como tiene cosas que quiere lograr, el esfuerzo viene. Y yo también podría decir que eso yo lo vivo en mi vida. Como tengo un propósito que creo que es algo, es un regalo tener un propósito y buscarlo. Todos los días me puedo levantar con esas ganas de organizarme bien, de poner la disciplina. Y eso les dejaría con esa pregunta de cuál es o cómo pueden encontrar el propósito que a ustedes les va a mandar. A menudo converso con personas que me dicen, oye, me siento desanimado, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer esta tarea, o no. A veces cuando estamos avanzando hacia algo, pasan cosas, ¿no? Y te desanimas. Y creo que... Si te lo hice, que confesarles qué ha pasado conmigo en este caso. Yo he trabajado 11 años a favor de la educación del país, es mi trabajo. Y creo que he querido renunciar a mi trabajo como 14 veces. O sea, quisiera decirlo abiertamente para que sepan que está bien cuando a veces piensas eso. Y siempre lo tomo como una oportunidad para levantarme, ¿no? Sigo acá y voy a seguir trabajando a favor de mi país desde donde la vida me lleve a estar. Creo que a veces hay esta idea de que la gente tiene que ser invencible, ¿no? Y mostrarse invencible como que nada le afectara. Y yo personalmente les digo que eso no es en lo que yo personalmente creo. Creo que hay que abrazar toda nuestra humanidad. Creo que hay que ser honestos consigo mismos cuando uno se siente débil, cuando se siente cansado, cuando se siente en una situación complicada. Creo también que una de las mejores maneras de salir de esas situaciones creo que son dos que yo he vivido personalmente, ¿no? Una primera creo que tiene que ver con cuál va a ser tu red de soporte, ¿no? Y cómo desde hoy tú puedes, si no la tienes o si sientes que puede ser mejor, construir una red de soporte de personas que genuinamente les interese que tu vida esté bien. Porque esas personas son las que van a acompañarte a darte palabras de aliento cuando las cosas no estén tan bien, ¿no? Creo que segundo tiene que ver con cuando tienes un propósito, ¿no? Y cuando quieres quizás impactar en la vida de otras personas, hacer un buen trabajo, cuando las metas son más largas, ¿no? Yo trabajo en un tipo de trabajo donde la meta es muy larga, va a tomar muchos años. Y a veces nos toca eso, ¿no? O por ejemplo, cuando imagínate que Inés está tratando de prepararse para una maratón que todavía viene en dos años y a veces parece lejos, ¿no? Cómo puedes mantener el entusiasmo. Creo que si hoy día de repente Inés en su entrenamiento hace un buen entrenamiento y una buena marca y lo hace muy bien hoy día, eso es un motivo para estar agradecido con todo, agradecida con ese momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cada vez que alguien puede aprender algo más, sabiendo que el gol, la meta final todavía está un poco más lejos, ese momento específico en donde yo puedo ver que una persona ha aprendido más, un estudiante o un docente o alguien que trabaja en educación, descubre para sí mismo una mejor versión de sí misma, para mí ese es un momento de mucha celebración, aunque para otros puede parecer algo muy pequeño, ¿no? Y creo que tercero, dije dos, pero quisiera poner un tercero, un tercero, es que es, es, reconoce el momento donde te sientes mal, reconoce el momento en el que estás desanimada, desanimado, acéptalo porque no siempre es lo mejor ir en contra de tus emociones, ¿no? Pretender como que no estuviesen ahí, trata de canalizar, trata de ser paciente, yo cuando, cuando me viene esa desmotivación digo, oye, ok, estoy desmotivado, estoy frustrado, estoy seguro que en algún momento algo va a pasar y me voy a sentir mejor y voy a esperar ese momento, voy a buscar ese momento. En mi caso, por ejemplo, tiene que ver con ir a los colegios, estar con los estudiantes, y yo sé que eso me devuelve el ánimo, yo lo llamo volver a mi propósito, ¿no? Y creo que si algo podemos aprender de la historia que nos cuenta Inés, es cómo ella constantemente vuelve a su propósito, cómo ella se cuenta una historia sobre sus fracasos y sobre sus éxitos, que la mantiene en aprendizaje, que la mantiene en humildad, que la mantiene en el tiempo, no siempre, no todos los días seguramente, pero en el tiempo, haciendo lo mejor que puede. Y sí, sinceramente creo que si ustedes a esta temprana edad pueden hacerse esas preguntas de para qué estoy acá, qué es lo que me motiva o qué es lo que me motivaría a esforzarme, a trabajar duro todos los días, puede que sea la educación, puede que sea el ambiente, puede que sea las personas de la tercera edad, puede que sea luchar por la justicia, no sé, hay muchas cosas, brindar empleo a las personas, no lo sé, hay muchas cosas por las cuales vale la pena trabajar en este mundo, y más que seguro que cada uno de ustedes puede encontrar algo por lo que valga la pena trabajar. Y Inés lo encontró, Inés encontró lo suyo, ¿no? Y para todos nosotros se ve distinto seguramente, pero hay una gran elección en tener ese propósito, porque si lo tienes, vas a poner el trabajo, vas a sentirte cada vez más contenta, contento, y los momentos difíciles vas a poderlos navegar. Así que les deseo lo mejor. La historia de Inés es una historia inspiradora. Podemos reconocer a alguien que luchó contra toda adversidad y nunca dudó sobre su meta principal, ser la mejor atleta posible. Después de años de sacrificio, lesiones, retos y soledad, ella logró no solo una satisfacción personal a través de sus medallas, sino que hizo que todo un país se unifique, sintiéndonos inspirados y orgullosos de ella. Nosotros también podemos trazarnos metas a corto, mediano o largo plazo, no importa que sean pequeñas o grandes. Lo importante es esforzarnos cada día hasta lograrlas, sacando los aprendizajes cuando haya dificultades, levantándonos y continuando, si ese es nuestro sueño. Lograr los sueños no es fácil para nada, pero si perseveramos, es muy probable que eventualmente nos llegue una gran satisfacción que podamos compartir con nuestros seres queridos. Identifica tu pasión y haz lo mejor que puedes para volver la parte de tu vida. Nunca se rinda, nunca. Eso es todo por hoy. Ahorita termina el programa, pero espero que estas lecciones se queden con nosotros y las sigamos aplicando día a día. Nos veremos mañana temprano en Aprendo en Casa. Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.